y el programa estuvo recachanilla, como de que no a todos en Mexicali, bueno hablábamos del Donatón y hoy nuestra mexicana rifada pues es de Mexicali, Carla Contreras Uriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días Fernanda, muy bien, buenos días acá en Mexicali todavía mañana, pero muy bien, muy contenta de estar en tu espacio. Es que son dos horas menos, ¿verdad? Así es, así es. O sea, ¿qué tienes ahorita que las 10 de la mañana? Las 10.45 para ser exactos. Oye, ¿cómo ve el calorcito por allá, Carla? A ver, repórtame, no seas gachante, es como nuestra mexicana rifada, a ver, ¿cómo va Mexicali? Apenas este fin de semana alcanzamos los 41 grados, entonces todavía nos quedan algunos grados más por venir, así que bueno, estamos ansiosos también ya de que llegue el calorcito. Bueno, pues ese calor, oye, si el bicho, este, el COVID-19, lo matara el calor, pues en Mexicali no habría ni... Nada. Nada. Esperemos que realmente sea así, aunque bueno, ya ves que hay teorías que dicen que sí y que no. No, hay otras que dicen que no. Pero bueno, pues en la esperanza estaremos, entonces vamos a seguir aquí. Carla, qué gusto, ¿cómo te la ha rifado por México? Porque tienes un premio estatal muy importante, te la rifas todos los días. A ver, cuéntanos. Pues bueno, tuve el honor de ser candidata al premio al altruismo estatal y lo gané, pero bueno, en realidad lo que gano día con día es poder apoyar a cientos de niños en estado de orfandad o en espera de reintegración familiar. Nosotros tenemos una fundación en memoria de una hija mía que falleció, mi hija Marianita, la fundación se llama Marianita Curiel, y nosotros lo que hacemos, pues somos un banco de alimento y un banco de ayuda en beneficio de, pues de cientos de niños, ¿no? Que no tienen papás o familia que los procure y les brinde lo esencial para sobrevivir. Tenemos ya dos años y medio haciendo este movimiento meramente social y pues bueno, también ya hemos estado trabajando de la mano con DIF y con diferentes instancias de gobierno, con total transparencia en nuestras entregas. Como te comento, pues bueno, es el nombre de mi hija, la fundación, y cuidamos celosamente el manejo del recurso, ya que somos también donataria autorizada. Y bueno, hemos apoyado desde con cirugías a niños, que si no es la apéndice, ha sido una hernia, fracturas. Ahora sí que hay que tratar de brindarles un crecimiento y un desarrollo integral a la niñez. Pues en este caso aquí de Mexicali, pero son niños de todo el estado, ¿no? Oye, Carla Alicia Contreras, te la has rifado durísimo. Yo creo que pues esta fundación, Marianita Curiel, no ha sido fácil construirla, ¿no? Hoy tienes más de, pues creo que son más de 3 mil personas que has apoyado, ¿no? Sí, que apoyamos con regularidad. Empezamos mi grupo más cercano de amistades, que éramos en ese entonces 80 personas. Y ahorita, pues bueno, más de 3 mil voluntarios con aportaciones mensuales de alimento. Lo que nosotros hacemos, pues es convocar a la sociedad a que donen. Por ejemplo, se juntan los grupos de las comadres, ¿no? Las de el grupo de lectura, del rosario, los compadres, los fines de semana. Y cada quien lleva, por decirte, un artículo de higiene personal o de alimento. Y una de estas personas es la que nos hace llegar la donación a la fundación. Es decir, te juntas con 5, 6, 20 comadres, amigas, y cada quien va a poner un kilo de, no sé, de tomate. Entonces, de repente, pues ya nos llegaron 18 kilos de tomate. Y esto todo se entrega con total transparencia una vez al mes a las casas hogar. Ahorita, bueno, con toda la contingencia de COVID, hemos tenido aportaciones extraordinarias de diferentes negocios, negocios, mercados, restaurantes, empresarios, pues que están muy sensibles, ¿no? Con todos estar la mano de una forma u otra, pues a la niñez y a las otras causas que también hemos podido ayudar gracias a todo lo que nos está generando esta pandemia, ¿no? ¿Cómo, en momentos difíciles, Carla, de este camino de la Fundación Marianita Curiel, en este difícil camino, en este sentido encontrado de vida, de tu parte, ¿cómo te has sacado adelante? ¿Cómo le haces? Porque sé que no ha sido fácil para ti la fundación, que has pasado por lluvia, truenos, relámpagos, una cosa terrible para sacarla adelante. ¿Cómo le has hecho? Mira, muchas gracias. Pero la verdad es que la gente de Mexicali tiene un enorme corazón. Gracias a ellos, pues hemos podido hacer un eco y poder contagiar este movimiento a todas las personas. Ellos son realmente los que hacen posible esto. Yo nada más los invito a que hagamos la donación y las personas son las que en su corazón ya lo traen, ¿no? Gracias a esto hemos podido aportar a la niñez y mejorar nuestro entorno social, ¿no? Pensando que esas criaturas el día de mañana, pues van a estar con nosotros. Entonces, nada más es cuestión de invitarlos. Invitarlos en las personas está este deseo, ¿no?, de mejorar el panorama de alguien más, además que a veces pues no sabemos a dónde recurrir y demás. Y yo pues lo único que hago es trabajar con la logística y en hacer su deseo pues que se haga realidad, ¿no? Hemos tenido pues ocasiones en los que he recibido mensajes de diferentes casos hogar que me ponen, ¿sabes qué, Carla? Perdón a la hora, pero no tengo nada para darles de cenar a los niños y mañana que se van a la escuela tampoco tengo nada para darles de desayuno, ¿no? Entonces ahí es cuando, híjole, o sea, te encuentras en la situación pues tan compleja de hacer más, ¿no? De tratar de solucionar de manera inmediata, pues, satiar esa hambre que existe. Porque, bueno, imaginarme que hay niños cerca a unas cuantas cuadras o a unos cuantos kilómetros de mi casa que están con el estómago vacío. Pues, bueno, me rompe el corazón y definitivamente pues ellos son el motor, ¿no? De todas estas personas que están cerca de la Fundación Marianita Curiel. Y, pues, bueno, nuestro deseo, nuestro anhelo y agradeciéndote la oportunidad de estar contigo, pues, es sembrar este deseo, ¿no? De buenas voluntades en otras personas que se encuentran en diferentes partes del país para que ellos también hagan un modelo de réplica de la Fundación Marianita Curiel y están testigos, ¿no? De que la felicidad al dar es algo hermoso porque hace que crezca más que nada tu corazón. Y, bueno, es maravilloso. Yo la verdad que, nada más como te comento, soy canalizadora. Yo invito y yo convoco y las personas son las que hacen la diferencia, ¿no? De que hay un niño con hambre o no. Uy, Carla, no, no. Me acabas de mover el tapete durísimo, ¿eh? Porque eso que estás diciendo, pensar que unas cuadras de ti, antes de que vayas a dormir, está cerca un niño que no ha cenado y no, o sea, que no ha comido y que no va a desayunar mañana. No, Carla, si no le atoramos contigo con la Fundación Marianita Curiel, entonces, pues, qué indiferentes podríamos... ¿Qué vamos a hacer, no? Claro, si no somos nosotros. Por favor, ¿cómo podemos replicar este modelo? Te hablamos por teléfono, tú nos enseñas, ¿qué hacemos? Contáctenos a través de las redes sociales. En Facebook estamos como Fundación Marianita Curiel. O un teléfono, Carla, más fácil. Ok, el teléfono de la Fundación se va con la edad 686-576-8171. Sí. Estamos a sus órdenes. ¿En Mexicali? En la ciudad de Mexicali. Sí, estamos de lunes a viernes de 9 a 5 en nuestro horario de oficina. Y de igual forma, como te comento, por las redes sociales nos pueden contactar. Y, bueno, ahí ya podemos apoyarlos con todo lo que es el conocimiento que hemos logrado adquirir a través de estos dos años y medio. O sea, sí. Un movimiento meramente social. No tenemos ningún color político. Al contrario, lo que queremos hacer es mantenernos de esta forma y mejorar. Nosotros, como seres humanos, ya traemos esta semillita sembrada en nosotros, ayudar al prójimo. Y, pues, bueno, hay que hacerlo. La verdad es que hay que apostarle a la niñez. Ellos son nuestro futuro. Ellos van a estar conviviendo con tus hijos, Fernanda, y con los míos. El día de mañana hay que mostrarles un lado mucho más sensible y empático que, lamentablemente, sus familias nucleares, perdón, por X o Y motivo, no lo pudieron demostrar. Entonces, hay una sociedad que los respalda y que les procura un alimento rico en nutrientes. No carne, pollo, huevo, jamón. Pero todos podemos hacer algo, ¿no? Por poquito que sea, ahora sí que la donación hormiga, es la que llena la despensa de la casa hogar. Carla, te busqué en Twitter, no te encontré, pero sí en Facebook. Entonces, Marianita Curiel, Fundación... En Twitter, ¿cómo estás? No, en Twitter no estoy. Ah, entonces, puro Facebook. No, 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 con Facebook está bien. Con Facebook ahí te encontramos, Fundación Marianita Curiel. Sí, y en Instagram estamos como Fundación Marianita, también para que, por favor, nos sigan ahí. Ahí tuvimos el 99.9% de nuestras donaciones. Algunos donadores prefieren estar en el anonimato. Está bien. Pero subimos todo para contar transparencia, ¿no? Pues ahorita desde casa, que estamos confinados, pues vamos a hacer algo de provecho, ¿no? Ayudar a que todos los niños cenen por lo menos de estas 3.000 personas de la Fundación Marianita Curiel. Claro, mira, y lo que también se puede hacer es, por ejemplo, desde la comodidad de tu casa, ahorita que estamos así, pues como dices tú, ¿no?, encerraditos, hacer un grupo con tus contactos más cercanos. Pues qué onda, nos vamos apuntando, hagamos una donación, algo que no merme tu economía familiar, como quiera, pues digamos, vamos a algún supermercado o hacemos, de alguna forma nos llega algo de alimento a nuestras casas. 15 segundos. Y que alguien lo coordine para poder ya hacerlo llegar a una casa hogar que esté cerca de ustedes. Padrísimo. Carla Alicia Contreras Curiel, un abrazo, mi cachanilla, con mucho calorcito, así bien bonito. Cuídate. Te admiro, ¿eh? Fernanda, estoy a tus órdenes. Dirían en mi colonia, yo me quedo contigo, qué chingona eres, nuestra mexicana rifada. Gracias, de verdad, muchas gracias.